Arcade Fire Han tenido que pasar 7 años para ver a los canadienses en un ring madrileño Arcade Fire está de gira por nuestro país con su último trabajo, el Blue Team Now La banda liderada por Bean Butler sin duda sumarán en su lista de apoteósicos directos Los conciertos de ayer en Barcelona y el de esta noche en Madrid No cabe duda que lo han dado todo con sus nuevas canciones Pero también entregando a su legión de seguidores sus grandes éxitos Aunque las críticas se empeñan en decir que Everything Now, su punto álbum, no es uno de sus mejores discos, hay que destacar que la banda se ha volcado y cinta pop-boss en hacer crudas reflexiones sobre el consumismo y la deshumanización de nuestra sociedad a ritmo de un pop setentero Desde que aterrizaron en 2001 con funeral, Arcade Fire se convirtió en una de las mejores bandas del nuevo milenio Entre sus filas de seguidores contaban nada más y nada menos que con David Bowie El Duque Blanco les acompañó en un par de ocasiones a cantar su ya mítico Wake Up E incluso colaboró en otro de sus éxitos, Reflector Arcade Fire, estos exploradores de universos sonoros no dejan de sorprender Sobran motivos para seguir amando y sucumbiendo a su música